La verdad no es luz, la verdad no es natural, olvídate de sentir viento fresco en la cara. No es un riachelo mojando tus pies ni un árbol que te alimenta sin pedir nada a cambio. La verdad es oscuridad. Desde que era un niño con sobrepeso, siempre busqué respuestas. Cuando ese esperado estilo nunca llegó, acudí a todas las fuentes que un adolescente pudo imaginar. Acudí a mis padres, a mis amigos, a mis compañeros del gimnasio, a médicos, a revistas, a foros. No funcionó. Buscaba respuestas para volver a estar en forma. Respuestas sobre cómo podía haberme pasado esto a mí. Respuestas sobre si podría solucionarlo o sería así para siempre. Y las obtuve. Obtuve millones de respuestas. Come arroz por la noche, no comas arroz por la noche, come hidratos, quita los hidratos, entrenas I, entrenas A, vete a este médico, vete a este otro. Pero curiosamente no conseguí solucionar nada. Seguí todos y cada uno de los consejos en diferentes etapas y nada mejoró. ¿Cómo podría estar mi madre equivocada? ¿Cómo podría estar un médico equivocado? Obtuve respuestas. Obtuve consejos. Obtuve mitos. Lo difícil no es obtener respuestas. Lo difícil es obtener la verdad. Y aquí es donde estamos ahora. ¡Bienvenidos a Truz! ¡Bienvenidos a Truz! ¡Bienvenidos a Truz! ¡Bienvenidos a Truz! He tenido una buena familia, buenos amigos, un buen colegio... En resumen, una buena vida. Solo he tenido una cosa. Sobrepeso. ¿Y cómo es posible que algo tan insignificante como es tener algo más de grasa en el cuerpo pueda marcar una vida de una manera tan grasa? Cuando era niño era rápido, fuerte, sano, ágil, pero con el paso del tiempo y una vida sedentaria, malas costumbres y malos hábitos, fui todo lo contrario. Llevo casi 24 años alimentándome mal. Siempre he sido un chaval delgado, con constitución fibra de atlética. No más de 60 kilos. Ser delgado no está mal visto o al menos no está peor visto que ser el gordito, pero siempre te sientes un poco fuera de lugar. Con 10 años en realidad te da igual, pero cuando empiezas a crecer y la sociedad en la que vives empieza a darle más peso a este tipo de cosas, te sientes como un extraño, te sientes completamente fuera de lugar. Por lo que aparte de baja salud y bajas capacidades físicas, tenía una muy baja autoestima. Cuando Rubén me dijo de hacer el documental pensé que sería algo divertido, algo más que grabábamos. Hasta que me hice los primeros análisis, ahí todo cambió. Lo primero que vi en los análisis, el ácido úrico lo tenía ligeramente elevado. Y lo segundo, que sí que me impactó bastante, fue una de mis transaminasas. El valor recomendado era de 45 y recuerdo ver un 259 y pensar esto no puede ser. Por mucho que intentaba comer bien y de verdad pensaba que comía bien, no mejoraba hasta que algo ocurrió. Vi la película de 300. Tenía 16 años, pesaba casi 100 kilos y vi la película de 300. Fue como un barro de agua fría. No había más genética, no había más metabolismo, no había más espera al estirón. No, por primera vez, era aquí y ahora. Recuerdo que comencé a correr martes y jueves y cuando me fui encontrando mejor, a eso le añadí ir al gimnasio, no sé, dos, tres días por semana a lo sumo. Haciendo esto, conseguí bajar 15 kilos en cinco meses. Y fue llegar hasta este punto y la gente empezó a reconocerlo, a decir, joder, estás muy delgado, qué bien vas, ánimo, sigue con esto. Y claro, los dos días de carrera pasaron a ser cuatro y los dos días de gimnasio pasaron a ser tres. Y por primera vez, la dieta, en vez de ponérmela yo siguiendo consejos, vete tú a saber quién, me la puse en endocrino. Este señor me puso una dieta de 1500 calorías a un tío que corría a la semana 40 kilómetros y entrenaba tres sesiones mínimas de pesas. Resultado, perdí otros 15 kilos en la mitad del tiempo. Llegué a pesar 70 kilos, yo mido 1,85. Estaba en la raspa. Estar delgado no supone estar sano, al fin y al cabo. Lo había conseguido, estaba delgado, debería estar súper feliz, pero no. Seguí corriendo, seguí entrenando, empecé a tomar suplementos, empecé a preguntar sobre musculación. Quería ya no solo estar delgado, sino crecer y marcar los músculos. Y ahí llegó otra vez el problema, entre comillas. Volví a acordar y la autoestima fue incluso a peor. Y esto sucedió porque yo pensaba que comía bien, pero no era así. Y lógicamente el ritmo frenético de entrenamiento pues había bajado. Entonces yo me sentía literalmente como un fracaso, pero no iba a parar aquí. Así que me puse en contacto con un entrenador personal que conocí por Twitter. Me acuerdo que hablé con él, le conté lo que quería, le mandé fotos, le mandé mi entrenamiento actual. Por primera vez un tío me explicaba que en tres meses iba a conseguir exactamente lo que yo quería. Llegué a pesar en torno a los 78 kilos y efectivamente no tenía ni un gramo de grasa, estaba rápido, estaba ágil y conservaba algo del músculo que había conseguido entrenando estos años atrás. Y ya está, y aquí debería acabar este documental. Pero no fue así. Lejos de estar conforme, quería más. En las fotos salía bastante bien, pero yo sabía cuál era la realidad. Yo sabía que en realidad no estaba tan marcado, ni estaba tan lleno, ni estaba a gusto todavía. Entonces después de estos tres meses, haciéndolo todo perfecto, yo veía que aún no conseguía ese punto que sí que conseguían los demás. Porque a través de redes sociales, portadas de revistas, anuncios, ves que toda esa gente que en teoría hace lo mismo que tú estás haciendo, lo consigue y tú no. Entonces llegué a plantearme, ¿qué tengo mal? ¿Cuál es mi problema? ¿Era culpa mía? Volví a comer mal, dejé de correr, gané kilos rápidamente, dejé a mi entrenador porque pensaba que le había decepcionado. Fue como volver al principio. Y cuando perdí todo, lo curioso es que miraba atrás y vi que tener abdominales que los tenía no fue la solución a ningún problema. Y esto fue como un puñetazo en el estómago. Llevaba toda la vida persiguiendo la respuesta equivocada. Había luchado años para conseguir literalmente nada. Seguí entrenando y poco a poco volví a comer bien. Y desde entonces he hecho deporte en mayor o menor medida. He tenido etapas de volver a estar muy en forma y algunas que un poco menos. Pero bueno, al final fui ganando salud y mejorando la autoestima. Aunque en realidad mi autoestima nunca estaba demasiado alta. Hoy, tres años después, me vuelvo a someter a una dieta estricta y un entrenamiento planificado. ¿Por qué? Porque esta vez no me voy a matar de hambre ni a entrenar de manera no sostenible. Ya no busco ni autoestima ni respuestas en este cambio. Sé que mi valor como ser humano no depende de esto. Pero sé que con esto voy a demostrar a los chicos y chicas que están en mi misma situación, que son muchos, lo que a mí me habría gustado ver. Esto me ocurrió a mí. ¿Cómo se consiguen los cambios? ¿Y qué tipo de cambios se pueden conseguir realmente? Yo solo quiero mostrar la verdad. Última comida de insana, chicos. Muy bien. Vamos a abandonar. Vamos a abandonar. Música Son las 5 de la mañana del primer día Uff, a por ellos Día 1, 1 de octubre 2017 93,6 kilos, así empezamos la odisea En verdad podría arrepentirme, pero ya la he jodido hasta adentro Así que nada, vamos a dormir Nos hemos puesto en contacto con Cristian Álvarez y Sergio Espinar Uno de los mayores expertos en fitness, ahora culturista Que está revolucionando la forma de entrenar Y uno de los mejores nutricionistas respectivamente Ya tenemos la dieta y las sesiones de entrenamiento Todo va cambiando Y se irá ajustando Pero ya tenemos un punto en el que empezar El tema de Quique Es una persona que Yo creo que con anterioridad no ha entrenado demasiado Entonces Los cambios que se esperan Pueden ser en parte bastante buenos Porque lo que es Su cuerpo, por decirlo sin entrar en tecnicismos No está acostumbrado al estímulo No está acostumbrado a entrenar No está acostumbrado a tener una frecuencia de alimentos A una frecuencia de ingesta proteica Entonces si todo lo hace Más o menos óptimo O muy bueno Puede esperarse unos cambios muy buenos Seis y cuatro Segundo día de entrenamiento Y Quique ha llegado tarde Los dos Bueno, yo no había entrenado en mi vida Sinceramente Y pase de no entrenar nunca A estar yendo cinco días a la semana de la gimnasio Me comentaba de que él comía Y no subía peso corporal Normalmente cuando la gente dice eso Sobreestima mucho La cantidad de calorías que consume Es decir, te dicen No, es que yo consumo muchas calorías Como demasiado Dice, vale ¿Qué desayuna? Pues desayuno un plátano Un poco de yogur 30 gramos de cereales A mí es que eso O sea, no es ni mi desayuno De un día normal Es decir Tienes que comer mucho más Y obviamente hay mucho miedo a Esto no me va a hacer engordar Era que yo pensaba Que no se podía estar tan sano Comiendo tanta comida Entonces en el caso de él Pues sí que optamos Por una ingesta un poco más alta Sea prioridad a los carbohidratos Buscamos un aporte mínimo De proteínas Que era cercano Al 1,8 2,2 gramos de proteínas Y el resto en forma de grasa Ahora mismo vamos a comprar Dos kilos de aguacate Eso es lo que vamos a hacer ¿Has hecho la compra alguna vez? Tu caso, por ejemplo Estudio caso 2 Tú ya vienes a hacer más Tú ya tienes creadas adaptaciones En cierto modo ya sabes entrenar En cierto modo has creado grasa resistente Que por ejemplo Él no tiene Tendrías puntos en contra Porque por ejemplo Tú tendrías que dedicar tiempo A perder grasa A hacer recomposición Él tendría que crear más tiempo A generar tejido Sí, en tu caso Empezamos con un déficit ligero Partidas por un porcentaje de grasa Podemos decir que no tan bajo Como se suele empezar Entonces no había necesidad De empezar con un protocolo Para así decirlo Muy agresivo Es decir, con un ligero déficit En el cual El propio déficit calórico Lo hicieras a través del ejercicio Era suficiente ¿Es que podemos intercambiar La semilla de chía Por esto? Por supuesto Yo creo que es más o menos lo mismo A efecto de definir Empezamos con un déficit De 300-400 calorías Así que optamos Por una ingesta un poco más alta De proteína En torno a los 2,5 gramos Porque el peso corporal Consumía, si mal no recuerdo Más de 150 gramos De carbohidratos al día Lo cual te ayudaba A que fuese un poco más ligero Esa fatiga del entrenamiento Pero sí o sí A largo plazo Al estar en restricción calórica El rendimiento Se ha mermado Y esas Podemos decir Adaptaciones que se producen En cuanto a la pérdida de grasa Se van a producir sí o sí Aun siendo nuestros objetivos contrarios Vemos una similitud Que es lo más importante Que tenéis que sacar de aquí Para cualquier cambio La base es la misma Come sano Y entrena fuerza Punto Entonces ¿Se pueden esperar buenos cambios? Sí En verdad Se pueden esperar buenos cambios Pero reales Que no nos podamos engañar Que las transformaciones Todas 8 semanas épicas 12 semanas épicas Que vemos por Instagram Facebook Google Etcétera Eso incluye Suplementación dietética natural Y la no natural La farmacológica Siempre ¿Hay suplementos que funcionan? Montones ¿Suplementos que merezcan la pena? Menos La creatina La creatina Es uno de los suplementos Que más suelo recomendar Porque es uno de los suplementos Que más ayuda Proporciona En el campo Del entrenamiento De fuerza Tenemos que ayudar a mantener la masa muscular A aumentar El rendimiento Y obviamente Si ayuda a aumentar El volumen de entrenamiento Se va a traducir como Una mayor retención O ganancia De masa muscular El aporte de proteína Básicamente era por comodidad Porque en vuestro caso Sé que trabajaba ahí fuera Y que en muchos casos Pues os era muy difícil El estar cuadrando comida Y utilizar esa fuente de proteína La proteína whey Como una fuente más Pues era rentable ¿Esto se puede tirar? Porque esto Actualmente Lo que estamos viendo En nuestro contexto Es que la dieta Está virando Hacia una occidentalización Por lo tanto Toda esta idea De que tenemos Una dieta mediterránea En nuestro contexto Por mucho que Este bañada España por el mar mediterráneo Digamos que es una idea Bastante equívoca Llevamos a cabo Una dieta occidentalizada Con una presencia Demasiado Con demasiado protagonismo De productos ultraprocesados Que de alguna manera Están bajando El interés Y la calidad nutricional De nuestra dieta Claro Este es el mejor caldo De cultivo Para que vengan Empresas Industria alimentaria Industria farmacéutica A intentar corregirnos Nuestro patrón alimentario Con parches Que desgraciadamente No ponen solución A la mala alimentación Que llevamos actualmente Por tomar proteína de suero Tú no te vas a poner más fuerte Si te va a complicar la vida Gastarte 50 o 60 euros al mes En un bote de suplementación Tómate leche Entrena con ganas Y pues organiza O trata de comer Con mayor calidad Pero un suplemento No te va a dar un cuerpo Alcohol tampoco Puedo tomar A dieta Esto evidentemente Tampoco ¿Y qué te parece Mi dieta Pues a mí me parece Una dieta muy rara Pero no digo nada Porque se comen Lo mismo todos los días Y pon los huevos Esto está muy bien Porque me acabo de dar cuenta De que mi programa El de Kike No, el de Kike Es el lunes a viernes Pero mi programa de entrenamiento Incluye sábados Así que mañana También entreno Que bien Hemos ya dos semanas Y como siempre Cuesta muchísimo Acostumbrarse a este tipo de cambios A estas nuevas rutinas Tenemos que acostarnos prontos Ajustar horarios Tenemos que preparar Las comidas del día siguiente En definitiva Esforzarnos Tienes que tener una mente fuerte En mi opinión Para esto Porque si no Si te pones constantemente en duda O si Te excusas en factores externos Pues todos tenemos una vida ajena Lo que es esto Y pues al final No somos capaces De realizar nada Así que sí Creo que hay que ser No quizás trevo Pero quizás un poco cuadriculado En ciertos aspectos Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días ¿Cómo va todo? Bien La segunda semana Lo que más noté Sobre todo fue Fue el cambio de rutina Por así decirlo Entraba a las 6 de la mañana Al gimnasio Ruben y yo solos Me veía cada 3-4 horas Enguyendo un montón de comida Entrenando un montón Acostándome pronto Intentándolo al menos Y al tercer día Ya me notaba que era un Manojo de agujetas Y dolor 12 días Ya se nota Sí que es cierto Ya he bajado a 3 kilos y medio Tú has subido 4 Yo he subido 4 Y bueno Yo entreno 6 días a la semana Duermo Pocas horas Y la verdad es que estoy reventado La verdad es que estoy reventado Estoy reventado No voy a mentir No voy a mentir No voy a decir No, se puede Estoy reventado Estoy reventado Estoy reventado Estoy reventado No va a ser fácil Saber qué hacer Solo lo hace más complicado Porque si no lo haces Eres el único culpable Mirad la merienda Que me hace preparar Sergio Un poquito de yogur y viejo Con una cucharita de miel Y 10 almendras El real food O real fooding Ha hecho muchísimo bien Es decir Está abriendo los ojos A muchísima gente Pero siempre Cuando sale algún movimiento De esto Aparece como así De ser los más radicales O se radicaliza Por así decirlo A que cualquier cosa Que tenga azúcar Es dañino O que todo tiene que ser Pues semilla de chía Lo más orgánico Lo más puro posible Entonces No hay que ir Ni a un extremo Ni a otro Es decir Nadie Siempre lo digo Nadie se vuelve obeso Por consumir un procesado Un día Ni está sano Por consumir verdura En X momento Es decir Es el día tras día Lo que va a hacer Que una persona Tenga buenos O malos hábitos saludables Es decir Si en un momento puntual Es decir Consumir un ultraprocesado Por X cuestiones Porque a lo mejor Es un evento social O demás Eso no va a significar Que todo lo que haya hecho Se tira a la basura Entonces Queda mal decirlo Pero sí es posible De que estos movimientos En los cuales Se radicaliza mucho Se asocien A ciertos trastornos De la conducta alimentaria El real fooding Es una corriente Que se ha importado Recientemente a España Y que Digamos Está teniendo Una gran notoriedad Está De alguna manera Contribuyendo En gran medida A que la gente Tenga claro Lo que hay que comer Pero no deja de ser Bautizar A lo que ya se estaba Recomendando Si eso sirve Para que la población Coma más saludable Bienvenido sea Ahora Tengamos en cuenta También que Todo lo que es Bautizar productos Bautizar corriente Tiene sus pros y sus contras Igual que la influencia Que te aparece De la comida procesada A gente que se obsesiona Por el comer Extremadamente limpio Que todo sea Bio Que todo sea Eco Que todo sea Un cultivo especial Y que si de 5 euros Vale 50 Prefiero pagar 50 Porque va a ser mejor Esa gente También se genera Un trastorno imposible Pero el ser humano Es bastante inteligente Y tiene una capacidad De adaptación tremenda Si no se comunica bien Lleva equívocos Y hay gente Que está huyendo De todo lo que se ha procesado O importa más Si un alimento Cumple la categoría De real food O no real food Eso no es lo que importa Lo que importa Es que ese alimento O ese producto Sea saludable A mí me da igual Si la proteína whey Es real food O no real food A mí me interesa Que sea útil Y saludable Si la soja texturizada Es real food O no real food Es irrelevante Lo importante Es que sea saludable Por lo tanto Creo que la comida real Permite a la ciudadanía De a pie Identificar bien Lo que es un alimento saludable Pero creo que no es La pregunta esencial Que nos tenemos que hacer Lo que nos tenemos que hacer Si esto es saludable O si esto es útil No si es real Por lo tanto Es una variable Que es coincidente En el 90-95% De los casos Y lo veo más como Una labor pedagógica Más que una labor relevante A los sanitarios Lo que nos tiene que preocupar Es que sea saludable O sea útil Puedes tener el eslogan americano De nunca pares Nunca no te conformes Eso yo creo que es bueno Que tú te pongas No al límite Pero que sí Que te exijas Que tengas un nivel de exigencia Si es bueno ¿Qué pasa? Que tiene que estar dentro De un baremo Porque cuando ese baremo Se sale Si entras en un trastorno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh... ¡Qué liada! Yo pensaba que estaba echando canela Bueno pues He echado pimienta en el café ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien ¿Qué es esto? A mí me llega un paquete esta mañana Y... Y viene con el nombre de... De la peli O sea que tiene escrito otro ¿Qué tal? Eh... Ábrelo Entonces claro Vamos a ver qué es Abriéndolo si quieres Ojo, ojito eh Hola chicos de Truth Soy el CEO de Ultrabiceps Os escribo porque he visto A través de vuestras redes sociales Estáis rodando un documental Sobre fitness Y creo que mi producto Podría ayudaros Pues esto está otra vez Os mando la primera muestra Para que la probéis Antes de que salga a la venta Por primera vez en España O sea que esto no está en ningún sitio Ojito ahí Ahí está calvada eh Un saludo Que lo disfrutéis Muchas gracias A ver qué es esto Tercera semana Tras estas primeras semanas de adaptación El cuerpo ya empieza a agradecerlo Resulta que al parecer Lo que nos han dicho Que era malo Es todo lo contrario Resulta que al parecer Detrás de un esfuerzo Suele haber un beneficio Comenzamos a ver Estos pequeños cambios Quique empieza a ganar centímetros Yo empiezo a perderlos Y en general notas Que tu vida mejora Y suena extraño Porque sé que es contrario A lo que nos dicen Porque estamos madrugando muchísimo Entrenando muchísimo Midiendo lo que comemos Y aún así Mejoras Noté que con la alimentación Que llevábamos Mejoraron bastantes aspectos De mi vida Yo antes Siempre tenía mucha acidez Siempre Eh Muchas veces me dolía la cabeza Noté que estas cosas Mediante la alimentación Mejoraban Yo entraba al trabajo Y no entraba dormido Era como si mi día Se duplicara Me notaba diferente Mejorar Mi blog Miixote 1, 2, 1, 1. 1, 1, 1. Claro que hay sacrificios y claro que te pierdes cosas. Como ya he dicho, este no es el camino. O sea, hacer una preparación de tres meses no es la solución a nada. Nosotros solo lo estamos haciendo para que podáis ver la realidad, la verdad detrás de esos programas de fitness, esas rutinas milagrosas y esos programas de revista. El camino real, el único que existe, es mejorar hábitos cada día. Todo suma. Llevamos cuatro semanas prácticamente sin salir y sin ver a nuestros amigos. En los últimos 100 años hemos pasado de que el 95% de nuestra alimentación sea en casa a que ahora sea inferior a un 50%. Es decir, comemos cada vez más y más fuera de casa y cuando comemos en casa no comemos la misma comida que hace 40 o 50 años, que era la típica comida hecha por la madre o la abuela. A día de hoy sabemos que gran parte viene de ultraprocesado. Es decir, coger, picar la bolsa, meterla en el microondas, calentarla y consumirla. Y este es el principal problema, que la gente no cocina. Quiere algo rápido, que sea muy sabroso y muy barato. Y encima te das cuenta que tu familia, lejos de animarte y apoyarte, te cuestiona. Te dice, no estás comiendo demasiado poco, no deberías comer esto en vez de esto otro. Venga, si por un día no pasa nada, venga, ¿qué más te da? Tómate esto. Y no ayudan. La realidad es que esto que vemos, este estilo de vida que vemos en redes sociales a diario, solo aporta rabia y tristeza y soledad. O te cuidas tú o, jodido no estás, porque no te vas a morir por comerte unos cereales con azúcar, pero luego vas a tener problemas bastante graves. Es que si tú te paras a pensar, la sociedad hoy en día tiene de todo tipo de problemas que están relacionados con la comida, incluso emocionales, incluso trastornos. Ya no solo hablemos de tener de riesgo metabólico, sino que la gente hoy en día, por culpa de la comida, se enferma aquí, pero es que se enferma aquí también. Están enfermos en cualquiera de los casos, así que educación es lo que se necesitaría, pero el día que la educación de dinero... Noté un montón la falta de tiempo. Yo antes, pues como todos, tenía mi vida social, tuve que dejarla un poco apartada y sobre todo pensar que cuando teníamos algún evento social en el que se ofrecía comida basura, temas de alcohol o lo que sea, tener que aguantar, por así decirlo, críticas o preguntas de por qué haces esto, si tú ya estás bien, por qué... De llegar a plantearte el... Voy a dejar de venir aquí para que dejen de decirme estas cosas. Es muy complicado llevar este tipo de dietas y rutinas y compaginarlo con la vida personal. Es como poner el cuerpo en estado de estrés y en cambio nosotros lo vemos como el estado físico ideal. No es natural. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué tal? Yo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Es que no sé nada de ti. Fue reventado, la verdad. Sí, pues no será por el gimnasio esta mañana, ¿no, cabrón? Minuto plantón me ha dado. Ya, tío. Ya, es que... Yo creo que es demasiado. Ya, eh. Hoy ya sé que no podía levantarme de la cama. Pero, cabrón, si nos quedan ocho semanas. Esto es la cuarta. Ya, pues, pues, por eso no te preocupas. Llegamos en cuatro y... ¿Y qué? ¿Y qué, tío? Bueno, y no ha sido. Ya recuperas el domingo y listo. No pasa más. ¿Pero estás bien o qué? ¿Y cuándo duermo? Amigo, buena pregunta. Estoy en las mismas. Ya, macho. Es que es demasiado atrás ya, tío. Yo esto... Lo veo demasiado. Bueno, no te rajes, eh. ¿Y qué? Que no te rajes. Intentaré que no, joder. No, intentaré que no, no, cabrón. No te rajes. Quedan ocho putas semanas. ¿Vamos a por ellas o no? No, no, no. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo tengo que estar entrenando para llegar a estar así? Si tú las redes sociales estás viendo que los ideales de físico-fitness, físico-tal, físico-tal. Es ese tío así, que está súper definido, con una musculatura marcada, con un tono de piel. No sé, como que se nota que es muy activo, con unas venas muy a la vista. Entonces tú le estás creando a la persona la imagen de que eso es el patrón a seguir. En mayor o en menor medida, tengas unas expectativas u otras, tú le estás diciendo a la peña que tiene que tener los abdominales visibles, el oblicuo marcado, los bíceps, tal, el hombro, los hombros redondos. Y el problema es que parece fácil, porque te lo venden fácil. Y nuestros conocimientos de nutrición son nulos, no tenemos ni idea, porque de hecho no interesa que sepamos qué es lo que nos conviene. No interesa porque así te lo pueden decir. Nuevo quemagrasas, nueva rutina, nueva dieta milagro, nuevo libro revolucionario sobre fitness. Entonces, elige uno. De todos modos, a mí me gusta mucho trasladar siempre o diferenciar que tenemos siempre una responsabilidad social y luego también una responsabilidad individual. Las instituciones tienen que velar porque a la ciudadanía no nos lleguen engaños y no nos lleguen productos que no cumplen normativas o que nos están vendiendo falsas expectativas. Pero luego queda un porcentaje en cada individuo que además, conforme estamos más informados, cada vez tenemos más responsabilidad propia. Porque que nos engañen sin ningún tipo de información, digamos que es aceptable o esperable, lo que en ningún caso podemos hacer es con unos conocimientos básicos, por ejemplo, de fisiología, con unos conocimientos básicos de química que salemos en el colegio, que nos tomen por tontos y muchas veces nos venden engaños que ni siquiera un adolescente debería creerse. El tema es que da mucho dinero. Puedes ganarte un sueldo solo con los códigos de descuentos que de muchos promocionan. Si ten en cuenta de que podremos estar hablando, pues que una persona que sea con cierta influencia puede llegar básicamente a 50 o 60 mil personas, con que un 10 o 15% de esa gente ya compre esa suplementación, te da mucho dinero. Toda la tendencia que ha hecho la alimentación, porque ahora mismo es uno de los campos de mayor interés de las personas, la salud y concretamente la alimentación, ha creado esta ventana de oportunidad en la que se están metiendo de todos. Es una oportunidad para compartir un buen mensaje, pero también se están aprovechando muchos gurús y muchas tendencias que no están justificadas científicamente, que están aprovechando esta ventana de oportunidad para hacer un negocio, para vendernos sus productos o para vendernos sus servicios. La propia prevención es el mejor mecanismo que hay. Es decir, la nutrición ayuda muchísimo y también, al igual que el entrenamiento o la actividad física, a evitar que se produzca una patología. Sabemos que, por ejemplo, patologías como la obesidad, la diabetes o incluso el cáncer son multifactoriales, es decir, que muchos factores influyen en qué puede aparecer. Entonces, si tú desde un primer momento educas a la población en cuanto a hábitos, a la hora de comer correctamente, de moverse y de evitar ciertos hábitos poco saludables, como puede ser, por ejemplo, el descansar poco, sabemos que eso se va a traducir en gran medida en una reducción brutal del número de casos de todas estas patologías, por así decirlo, occidentales o de la Edad Noel. Aquí, incluso, ya se está pensando en reducir la cantidad de horas de educación física, cuando es totalmente lo contrario. Debemos contar muchísimo más los hábitos de vida saludable. Muchas veces en el sistema educativo se estudian materias o se estudian disciplinas, hasta religiones incluso, que no están justificadas desde el punto de vista de una formación del ser humano o, digamos, desde un punto de vista útil para la sociedad. Lo que debería hacer, bajo mi punto de vista, el sistema educativo es preparar a una ciudadanía que sea capaz de resolver problemas y sea capaz de incorporarse a un sistema productivo, un sistema social, para aportar valor, aportar valor al resto de la ciudadanía, aportar valor a proyectos y que, de alguna manera, podamos utilizar el talento de cada una de las personas para contribuir a la sociedad. Desgraciadamente, eso no es lo que se enseña. Digamos, nos están formando para reproducir ideas, nos están formando para repetir, para memorizar, por lo tanto, no estamos siguiendo un sistema educativo que podríamos decir que esté espoleando nuestras capacidades. No es muy, como decirlo, no es muy inspirador actualmente el sistema educativo. No tenemos educación, no tenemos información y encima queremos hacer un cambio de un día para otro. Es imposible. Seguimos a gente en redes sociales que tiene el cuerpo que queremos y que vende unos productos diciéndonos que es gracias a ellos que tienen ese cuerpo. Y lo peor es que nosotros nos lo creemos. De hecho, hay varios vídeos de cambios de antes y después que se producen en cuestión de horas. Desde que se maquillan, empiezan a entrenar, vascularizan y demás, lo que hacen es efectos de antes y después en cuestión de horas. Ya en una industria tenemos mucho dinero. O sea, en Estados Unidos simplemente ya mueven miles de millones el tema de suplementación solo para perder peso corporal. Entonces, obviamente, si tú pones una figura de una persona que tenga un SISPAC y te dice que lo ha conseguido gracias en parte a eso, aunque una parte de ti sabe y dice, no, esto es policía, esto es... Pero siempre queda la duda de, ¿y si funcionalmente por todos esos testimonios que dice la gente? Entonces, mucha gente acaba creyendo en ese tipo de espectáculo. Simplemente tú fíjate en las redes sociales. Las marcas de suplementación patrocinan, esponsorizan a atletas. ¿A qué atletas se esponsorizan? ¿A los mejores o a los que más mueven, los que más influencia generan? Entonces, en esto pasa exactamente lo mismo. Quien más genera, quien más seguidores tenga, quien más influencia, ahí es a donde se meten las marcas. Al final, comercio, vuelve todo lo mismo. Asumir que, oh, es que me faltaba esta pieza clave o que la rompecabezas, no era mi culpa, no era que no me esforzase suficiente, no era que fuese un imbécil y no supiese nada de nutrición, era que me faltaba esto. Pues esto no existe. No es necesario suplemento para conseguir objetivo. Podríamos estar hablando de que es un 5, 8% como mucho, ¿vale? del éxito. Es decir, puedes verte la tableta de chocolate si quieres, sin necesidad de hacer uso del suplemento. Sobre todo en tema de composición corporal, sí ya tenemos que saber que ningún suplemento va a marcar la diferencia. Y ese es el estándar que se ha creado y que ahora se cree que es lo ideal. En cambio, tú le presentas este físico a una persona que no está metida en ese mundo y le parece horrible. Y yo pienso, si estoy haciendo todo lo que funciona irremediablemente, ¿por qué no soy un modelo fitness ya? Hay muchos estudios con población de culturistas, por ejemplo, que se observan de cambios de ganancia de un 20% de tejido libre de grasa de masa muscular en un plazo de un mes. Y luego, cuando investigan a esa gente, pues se veía que muchos utilizaban anabolizantes. Entonces, sí es cierto de que muchos de los suplementos que funcionan a la hora de mejorar la composición corporal, suplementos, por así decirlo, son ilegales. Buscan un target, un público objetivo, y ahí buscamos a la persona que sea perfecta para esto. Mueve muchísimo el tema fitness, igual que ahora está moviendo muchísimo el tema femenino, cogemos un montón de chicas. Entonces, ahí cogemos un ideal de persona que da exactamente igual que haya conseguido todo lo que ha conseguido con nuestro marco de suplementación. Lo que hacemos es coger, es consolarizarlo de un día para otro, hacemos un contrato y decimos, tú tomas esto, esto, esto y esto. Como que luego al final no se lo tome. Entonces, credibilidad, poca, es imagen. Una vez más es marketing. Se está creando una tendencia que es bastante dicotómica. Es decir, que está aumentando de algún modo los sensibilizados que estamos con los alimentos, está aumentando esa concienciación sobre la comida y por lo tanto, ahí está viendo mucha gente, muchas empresas, una oportunidad de mercado. Cuando se genera una oportunidad de mercado pueden aparecer grandes servicios, grandes avances, buenas inversiones, buenas investigaciones, pero también estamos viendo un campo de aprovechamiento donde viene mucho gurú, muchos aprovechados a vendernos cosas, servicios, productos que muchas veces no están justificados. Por lo tanto, épocas de buenas oportunidades nos traen cosas buenas y nos traen cosas malas. Y hay un punto en el que te hartas, porque te hartas, porque llevas seis semanas haciendo todo perfecto, levantándote a las 5 de la mañana, entrenando todos los días sin darte ni un solo capricho. Disciplina espartana. Y no mejoras. Al menos no mejoras como tú te esperabas. Y el problema existe porque ¿cuáles son tus referencias? Muchos de esos físicos no se pueden obtener de forma natural. Y aquellos que consiguen un muy buen punto de forma natural son gente que llevan cerca de 10 o 15 años entrenando. Es decir, no se puede esperar que si yo soy un fofisano, como se conoce vulgarmente, y quiero darme la tableta, lo pueda conseguir en un plazo de 4 o 6 semanas. El problema es que todos los medios siempre comprometen, por así decirlo, objetivos poco realistas en un periodo corto de tiempo. Dice, consigue el 6-pack en 8 semanas, pierde 4 kilos en una semana. Se crean falsas expectativas a la persona. Y el problema es que la persona se cree que solo le dé paso a ella. Es decir, no pierdo peso porque en mi caso o todo el mundo pierde o consigue el objetivo menos yo. El 99% de los anuncios, carteles, físicos que ves en cualquier valla publicitaria, cualquier Instagram, el 99% de esto es mentira. El 99% de los planes dietéticos, nutricionales, entrenamiento, cualquier cambio en 12, 10, 8 semanas es mentira. Tus referencias son mentira. Y al final todo es lo mismo. Dietas milagros, cambios radicales, transformaciones, suplementos, sanidad pública, todos estos consejos son mentira. La pirámide tiene muchísimos errores. Sin ir más lejos, cuando ves que en la base se da mucha más prioridad al consumo de pan y magdalena, que te dice 4 o 6 raciones de carbohidratos de cereales al día. Y en el segundo escalón te pones ya la verdura, ahí hay un serio problema. Es uno de los mayores retos y de las mejores preguntas que nos podemos hacer ahora y es cómo podemos distinguir si una información es fiable o si un producto nos está comunicando de manera fiable. Y verdaderamente es muy complicado porque tenemos que fijarnos en demasiadas cosas. Incluso profesionales sanitarios o profesionales del deporte que se dedican exclusivamente a esto tienen muchas veces errores. A pesar de haber estudiado horas, años sobre esa disciplina, ¿cómo no lo va a tener un usuario o un consumidor al fin del día? Es comprensible que nos equivoquemos. Y es que aquí se necesita mucho espíritu crítico, aquí se necesita huir de ciertas banderas rojas que pueden aparecernos en un producto, como que nos prometa resultados que son irreales, que muchas veces estén promocionados. Con un aval dudoso por que aparece un famoso, que esos resultados sepamos que están fuera de cualquier capacidad humana. Sin ir más lejos, te encuentras que muchas de estas pirámides lo ponen, por ejemplo, Coca-Cola o ciertas marcas de cereales, diciendo la importancia que tiene el consumo de cereales o de patatas y no te pone una patata como tal, te pone un paquete de patatas. Entonces, es muy, muy, muy claro de que hay una influencia de la industria alimentaria. A medio plazo, si queremos corregir esta situación, lo que hay que hacer es implementar medidas políticas que puedan corregir esto. Y medidas políticas a todos los niveles. Necesitamos cambiar nuestro sistema de educación, necesitamos cambiar la asistencia sanitaria que se está haciendo, pero esto va mucho más allá. Es decir, tenemos que legislar también qué productos se están lanzando, cómo es la publicidad de estos productos y de estos servicios, porque no podemos corregir todo el panorama yéndonos únicamente a un sector o a un ámbito. Nos engañan por algo muy sencillo, porque tener estándares reales que se pueden conseguir no da dinero. El contexto actual para que se desarrolle un negocio sobre un engaño, sobre un producto ultraprocesado o productos que de alguna manera atenten a la salud pública sin ser realmente sanos, es perfecto. Tenemos por un lado unas instituciones que son muy permisivas, que han estado mucho tiempo sin hacer una legislación clara, sin ser interventivas cuando lo tenían que hacer para proteger a los consumidores. Por otro lado, el sistema educativo hace que no seamos críticos a la hora de adquirir esos productos. La publicidad está poco controlada, los mensajes, las formulaciones son muy laxas. Digamos que todo esto invita y forma un caldo de cultivo a que se puedan desarrollar todo este tipo de engaños. Saber lo que es un cambio real, las etapas por las que tienes que pasar y cómo conseguirlo, aporta tranquilidad. Y los quemadrasas no lo compra gente tranquila, lo compra gente desesperada. Llevamos mes y medio y no es que no haya notado resultados, sino que escuchas a gente que te dice en tres semanas consigue este cuerpo, gana masa muscular en cuatro. En mi caso, si estoy haciendo todo bien, ¿por qué apenas noto cambios? ¿Por qué solo levanto 40 kilos en pres de banca? ¿Por qué no peso 10 kilos más ya si se supone que en tres o cuatro semanas podemos alcanzar X objetivos? Ya se ve la cara del paso del tiempo, ¿eh? Pues eso, la motivación está empezando a decaer, Kike está empezando a no venir, está empezando a faltar, por lo menos... Hoy, por ejemplo, no ha venido, no ha aparecido, ¿sabes? De hecho, son las... Entregamos las seis, son las ocho menos diez y ni siquiera las señales de vida. Bueno, quedan cinco semanas y la motivación, pues, alta no está. Para que no penséis que esto, o sea, todo el mundo puede hacer y vosotros no, que os falta algo, que no sois capaces de aguantar más de una semana, de dos semanas, si no estuviese grabando este documental, habría dejado el la dieta ya. O sea, he tenido mil momentos de saber, o sea, de saber con certeza que si no estuviese haciendo algo más grande que el simple hecho de perder el peso y verme mejor, porque es pura vanidad, ya lo habría dejado. Y lo dejas. Llevas ocho semanas, es un mundo, y no ves resultados. Lo dejas. Porque eres capaz de ponerte en una posición, en tu baño, sacarte una foto y aparentar que has sufrido un buen cambio. Pero tú conoces la verdad y sabes que no. que es su esposa. No has conseguido lo que quieres, no has conseguido lo que esperas. Ahora sería un gran momento para darte cuenta de cómo funciona la industria. Y asumir y entender que los perfiles de Instagram y demás no son lo que aparenta, pero no lo hacemos. Cuando llevas ocho semanas y no ves cambios, decides echarte la culpa a ti. Me acuerdo de llegar al trabajo y sacar mi tortilla de aguacate y que los demás estén desayunando sus galletas y sus cosas. Leer las etiquetas cuando voy a hacer la compra, no tomarme una cerveza después del trabajo. Y te vienen raro. Y... No sé. Te lo estás tomando en serio y no estás ni cerca, ni siquiera. Entonces... Yo sabía que esto iba a ser duro porque el mundo del fitness lo es, pero no tanto. Quedan cinco. Sergio me ha cambiado un poco la dieta. Vamos a hacer algo un poquito más restrictivo estas últimas cinco semanas para ver si sacamos un poquito más de partido a esta transformación, ya que pones el esfuerzo por sacar lo máximo. pero eso es lo que hay. Pues aquí en el tema psicológico a la hora de crearse trastornos y demás pues es lo mismo. Yo creo que tú analizas y tú te das cuenta de qué tipo de personas, por ejemplo, empiezan una disciplina de fitness y te das cuenta de qué personas le va a generar un problema de adicción, bien sea el consumo de esteloides, bien sea el estar siempre a dieta, bien sea el verse de una manera determinada. Te das cuenta de a quién le va a generar un problema y a quién le importa un poco menos, etc. Como en todo, o te controlas tú mismo o si te dejas llevar, pues depende mucho de tu genética, de cómo funciona tu cabeza de serie y luego tú a lo que te expongas. Ya deberías estar mucho más fuerte, ya deberías tener abdominales, ya deberías levantar mucho más peso porque la dieta cada vez es más dura y el entrenamiento más pesado, pero no. Y te miras al espejo y te ves horrible y la realidad es que estás muchísimo mejor que antes. Cuando la gente busca perder grasa corporal, siempre suele hacer dietas muy restrictivas en cuanto a calorías, por lo que se ve mucho en Instagram, en redes sociales, ese cuerpo que quieren y la gente tiene, por así decirlo, una falsa expectativa de lo que va a suceder cuando haces una dieta hipocalórica, es decir, cuando tú empiezas a cortar calorías y tu estado anímico empieza a bajar, te encuentras mucho más cansado, la líbida te baja. Esa serie de dietas no es necesaria para perder grasa corporal, es decir, lo único que se necesita es tiempo y constancia. Así que bienvenidos al efecto Adonis, un efecto provocado por la industria de sociedad que lejos de preocuparse por la salud de nadie, se preocupa por los ingresos. El atleta se supone que por su metodología de vida, por su filosofía, tienen que tener una ética acojonante, ¿no? Un culturista debería tener una ética muy buena de trabajo, de disciplina, de esfuerzo, de lo que vale, de lo que no vale, de lo que incluir y excluir en tu vida. En cambio, muchas veces luego se dejan patrocinar por patrocinios que de 200, 300 pavos al mes en suplementación y son capaces de mentir a todos sus seguidores, así que al final, al final no se salga nada y porque hasta la misma persona sabe que están mintiendo a las demás y no le da valor a ninguno. Entonces lo que hace esto es que se pierda la ética. Dinero, elimina la ética. Esto se combate, por un lado, desarrollando políticas que nos puedan proteger en este sentido o a veces no hace falta porque ya tenemos esas políticas y el problema es que deberían aplicarse para ejecutar y prohibir algunas prácticas que no deberían estar contempladas. Actualmente, en nuestro contexto, sí que tenemos una ley publicitaria que prohíbe toda esta clase de promociones. Tenemos, por un lado, la legislación de servicios y productos con presunta finalidad sanitaria y no se está haciendo nada porque se cumpla. Por otro lado, la ley general de publicidad tiene uno de sus principios que es que la publicidad no debe inducir confusión al consumidor y prácticamente la mayoría de los servicios y productos que están relacionados con la salud, con una pérdida de peso, con la mejora de un rendimiento también deportivo o mejora de nuestra composición corporal, están vendiendo cosas que luego no son capaces de cumplir. Por lo tanto, uno se pregunta ¿por qué no se ejecutan o por qué no se están desarrollando estas medidas legislativas que nos permitan protegernos como ciudadanía? Pues pregúntemoselo a la gente que es responsable de ello. Porque la mentira da mucho dinero, o sea, principalmente. El omitir a ciertos datos o el vender un producto que no es real da muchísimo dinero, o sea, vender algo que los demás no pueden ofrecer te marca la diferencia. Entonces, si tú marcas, por así decirlo, que puedes cambiar la vida de una persona a través de un protocolo, sabes que sí o sí esa persona te va a comprar el producto. Entonces, es muy fácil caer en la mentira con fines económicos. Llevamos dos meses y yo no he notado ni que haya ganado 10 kilos, ni que levante 200 en peso muerto, ni que sea súper mal. De hecho, no llevo ni la mitad de lo que puedes ver en un modelo fitness que come mierda y que entrena tres veces a la semana. Me sentía engañado. Estaba defraudado con mi progreso. Tenía que pasar. Ayer hice comida trampa cuando no tenía que haberla hecho. Cené el lugar de la ensalada, de atú y demás. Un bocata de calamares que me trajo mi madre. Mi madre me ayuda, por cierto. Y... cereales con leche. Miro mis pulos pequeños, tiré el largo en un punto de motivación bajo. No, son excusas, todo son excusas, por supuesto, pero bueno. Pasó y... Y yo como esto, a ser honesto, pues hay que compartirlo. ¿Qué va a ocurrir? Pues absolutamente nada. Es la octava semana, quedan cuatro para terminar y estoy cabreando. No sientes que los cambios sean suficientes, no sientes que estás dando el máximo, te obsesionas. De los que nos metemos en el círculo y al principio tiramos de fe, por así decirlo. El error no es que nos digan que funciona y no funciona, de errores son las falsas expectativas que nosotros nos creamos en cuanto a los cambios que se pueden hacer en el cuerpo de una persona. Justamente en la última década se ha publicado muchos estudios respecto a cómo influye el social media, como se conoce, o las redes sociales a, por así decirlo, la satisfacción del físico de la persona, sobre todo afecta a mujeres. El consejo fundamental que haría a las mujeres sería el entrenamiento de pesa. Sé que obviamente el entrenamiento de pesa se le debe recomendar a toda la población, ya sea con alguna patología o que busque mejorar su composición corporal, pero en el tema de la mujer cuesta mucho más meter esa idea. Si en el caso del hombre, ya solo por el tema de redes sociales, las figuras, las fotos del hombre entrenando, se da mucha importancia o relevancia al entrenamiento de pesa. En el caso de la mujer, va más encaminado al tema de clases grupales, en el caso de spinning, body pump, o incluso a la típica chica que está a dos horas en la cinta a correr pensando que se va a quemar lo que ha consumido el día de antes. Entonces, tenemos que hacer ver de que el entrenamiento de pesa ya no es solo a nivel físico de mejora de composición corporal, sino a nivel de salud. Por ejemplo, sabemos que el entrenamiento de pesa ayuda a reducir el síndrome premestrual, cual es una herramienta valiosísima para aquellas mujeres que suelen tirar, por así decirlo, de antiinflamatorio o incluso en los casos más graves de psicotropos. Entonces, hacer ver la importancia que tiene este tipo de herramientas como el entrenamiento de pesa es fundamental. Claro, a diferencia del hombre, la mujer tiene separaciones durante ese mes. Entonces, no todas las mujeres tienen el mismo ciclo menstrual, que es algo que cuesta mucho entender. Muchas chicas se encuentran que no tienen síndrome premestrual y muchas chicas se encuentran que cuando llega esa semana les cuesta incluso levantarse de la cama. Entonces, vemos que hay una gran variabilidad entre dos mujeres. Incluso la propia mujer sabemos que hay variabilidad de mes a mes, lo cual hace que sea mucho más complejo el tema del ciclo menstrual del deporte. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre el tema del ciclo menstrual, de cómo hacer una planificación en la mujer y cómo tratar algunos problemas asociados como puede ser por ejemplo síndrome de poliquístico o endometriosis. O sea, ya de partida sabemos que por ejemplo los hombres tienen aproximadamente un 15% más de masa muscular y un 15% menos de grasa que una mujer. Estaríamos hablando de esos valores 10-15%. El tema es que la figura de la mujer por así decirlo en el deporte es muy reciente es decir, desde los años 60 en la cual empezó la primera mujer en un maratón con la segunda ola feminista fue cuando empezó la figura de la mujer en el deporte a ganar cierta relevancia. Entonces, hasta esa fecha la mayoría de estudios que se habían hecho eran al hombre. Entonces se sabía bastante sobre la fisiología del hombre pero poco sobre la mujer en el ciclo menstrual ya es que ni hablamos. Entonces, lo que ocurre es que se ha metido mucha presión por el tema de la figura delgada de la mujer. Digo que afecta principalmente a mujeres porque se ha observado que muchas de estas cuentas de Fit Inspiration como se vende de Inspiración Fitness suelen ser por más de un 70% público femenino. ¿Qué pasa? Que cuando esa persona ve eso físico tiende a tener peores sentimientos en cuanto a su compasión corporal. Es decir, se ha observado que cuando se le somete a imágenes de mujeres haciendo deporte las mujeres las mujeres tienden a aumentar la cantidad de ejercicio que hacen y reducir su ingesta calórica de forma inconsciente. Entonces, si tú abres Instagram y lo único que ves son físicos por debajo del 10% de grasa lo primero que vas a hacer es tener peor valoración de tu físico lo cual va a hacer que aumente drásticamente la cantidad de casos o de trastornos o de conducta alimentaria. O sea, cada vez más niños y niñas de 10-12 años con bulimia y anorexia. Se puede conseguir un porcentaje de grasa bajo y un tono muscular alto controlando el entrenamiento y dieta. El problema es que la mujer tiene total rechazo al entrenamiento de pesa por la idea de que se le ha metido de si entrenas como eso vas a acabar como un hombre. A día de hoy sabemos que es totalmente erróneo y que una mujer puede estar meses incluso entrenando principal fuerza sin que haya una ganancia significativa de masa muscular. ¿Todo te parece poco? Y tu imagen en el espejo a pesar de ser muchísimo mejor que cuando empezaste palidece en comparación a ese grupo de Facebook que enseña los cambios que llega a tener la gente que trabaja con X entrenador o sigue X rutina y lleváis las mismas semanas. O sea que aparte de los anabolizantes hay mucha luz por así decirlo hay mucho foco están con físicos que vienen de entrenar lo cual está mucho más vascularizados mucho con mejor tono entonces son físicos que se buscan para un momento concreto y es algo que la gente tiene que aprender es decir el físico que muestra en Instagram o cuando la persona sube la tarima es un punto que se busca para ese momento es decir ese punto no se va a mantener durante todo el año. Y tú te cuestionas porque tú sabes que con cierta luz en cierto espejo y con cierta pose si apretas pareces un tono pero no lo eres entonces suben los me gustas suben los seguidores y la tentación de empezar a utilizar hashtags fitness y imitar emular esas cuentas es grande y normalmente llenan o buscan llenar el vacío que te deja la realidad que sabes que es que si no te haces la foto bajo esa luz en ese espejo y sin apretar no estás como quieres estar. La mayoría de cuerpos que vemos habitualmente o están retocados con Photoshop o utilizan sustancias dopantes si no usa uno usa el otro y si no usa los dos. Lo voy a repetir una vez más por si acaso es un puto engaño. Los cambios que te esperas tú de ver transformaciones de ocho semanas épicas de doce semanas tal todo esto siempre esconde detrás algún tipo de compuesto que vemos en la mayoría de los países que si no lo sé todos si no recuerdo mal es ilegal y son mal anabolizantes todos esteroides anabolicos sean derivados o bien juguemos con hormonas como péptidos como insulina péptidos como hormona de crecimiento variantes lo que sea pero siempre es algo farmacológico El problema a la gente es que se piensa que esa persona está constantemente con ese punto y con ese porcentaje de grasa y luego ve esa comida trampa y dice cómo esa persona puede tener ese físico comiendo pizza si yo en cuanto hago algo mal en la dieta ya me veo peor en el espejo entonces obviamente hay mucha mentira en las redes sociales Tú lo ves en los maniquís de la ropa los maniquís de antes eran flacos los maniquís de hoy en día están fuertes tío para ser maniquís están fuertes eso no es una referencia eso no es la verdad esto lo que estáis viviendo lo es realmente te das cuenta de que el progreso ha sido enorme y lo que falla es que tenemos las expectativas súper altas te das cuenta de que no puedes ganar 10 kilos de músculo en dos semanas de que no puedes perderlos tampoco en otras dos semanas y que no te vas a parecer más a un actor de Hollywood solo por seguir su rutina el problema es que si fijas eso como tu objetivo estás perdido y cuando aceptas esto te das cuenta la industria te bombardea con imágenes de cuerpos que jamás vas a obtener de forma natural o sin Photoshop y luego ponen a la venta un montón de productos que dicen estar probados científicamente y de eficacia 100% demostrada para que tú lo consigas justo lo que estabas esperando justo lo que necesitabas el motivo por el que no habías conseguido todavía los objetivos y no es así el motivo por el que tus objetivos los han cumplido es porque no son reales no existen creo que aquí se junta un poco de todo por una parte es negligente de aquellas personas que tienen que velar por la educación y por la política es decir las instituciones están creando un sistema educativo que es negligente eso es yo creo que incuestionable luego también es cierto que hay una parte de interés que muchas veces suena a conspiranoico interesa que la sociedad esté idiotizada bueno desde un punto de vista comercial o de un punto de vista consumista sí que interesa que seamos una ciudadanía un poco boba sin recursos que no sepamos discernir de buenos productos nosotros nos guiamos por lo que nos indican es lo que tú comentabas con anterioridad que te ponemos a un tío 212 libras seco de competición con este bote y a ti algo en el subconsciente te dice que ese bote es bueno para ponerte como un tío de 212 y reduces tus expectativas y dices yo no quiero pesar los 212 libras quiero pesar 190 pero ese bote va a ser bueno seguro porque si ese está tanto yo aunque necesite menos cada parte de la industria quiere su tajada y de repente aparece en revistas fitness con un modelo con un cuerpo falso en portada que te manda a la página 13 14 y 15 en la que vas a ver una rutina de gimnasio de 4 días media hora para ponerte exactamente como él lógicamente no va a pasar y la sanidad pública un organismo en el que deberíamos confiar para que nos cuide y nos proteja nos recomienda Coca-Cola como bebida diaria justamente porque Coca-Cola financia estudios para la sanidad pública en los que que raro dicen que el azúcar no es perjudicial para la salud y luego lobbies y grandes marcas mandan sus productos enfocados a niños pequeños a pediatras para que ellos lo repartan y queremos el hábito de comer esa mierda desde que tenemos cero años buena interpretación equiparar a que a que la comida ultraprocesada o que algunos fármacos que están tratando enfermedades crónicas no transmisibles y evitables estén haciendo algunas estrategias parecidas a las tabacaletas ni podemos generalizar pero tampoco podemos vivir en el mundo de UPI-YA y pensar que todas las acciones que hacen estos dos tipos de industria siempre repercuten en la salud pública porque no hay muchas innovaciones farmacéuticas que no mejoran la salud de la gente al igual que muchas innovaciones tecnológicas en alimentación que no mejoran la salud de la gente y a los supermercados me remito porque la gran cantidad de oferta alimentaria que tenemos actualmente desde el punto de vista dietético es superflua tú eres capaz de comprar un fiambre en el supermercado y que sea 100% fiambre 90% fiambre te vas a los fiambres de pavo y el mejor fiambre de pavo que te puedes encontrar tiene 75% carne de pavo si es braseado un asado es un normal que se compra todo el mundo es 45% carne lo demás que es que hemos avanzado estos años y a mí me gusta resumirlo en que comemos actualmente muy seguro desde un punto de vista que no tenemos toxinfecciones pero no comemos más saludable por lo tanto la tecnología alimentaria y la tecnología farmacéutica no siempre se desarrollan con una mejora o no están siempre ligadas a la mejora de la salud pública y yo creo que eso lo tenemos que tener todo el mundo claro la asociación para el corazón nos venden yogures líquidos para bajar el colesterol y nos prohíben los huevos malos productos engaños falta de educación y de información y una industria que te hace enfermar ¿qué ocurre después? que necesitas medicamentos para tu mala salud efectivamente cuando tú ves los menús que se le pone a muchos pacientes o incluso las dietas que pautan muchos endocrinos básicamente abrir el escritorio poner tu sabor a mesa y decir ¿qué no te gusta? pues no me gusta el pepino y el tomate te lo tacho te la doy y te vas para tu casa o sea no es nada personalizado no es nada que por ejemplo pueda crear adherencia que son planes que básicamente son galletas para desayunar pavo sin apenas verduras muy bajas en grasa por esa fobia por así decirlo que se lleva inculcando en los últimos 30 o 40 años entonces es un plan dietético de muy baja calidad porque lejos de haber mejorado tu salud has desarrollado diabetes porque te has inflado todos los días a desayunar cereales azucarados pensando que eran buenos para ti y resulta que tienen el mismo azúcar que una botella de dos litros de coca cola ahora tienes hipertensión y colesterol porque esos yogures no te hacían nada y nadie te dijo que tenías que haber cambiado los sobaos de desayuno por un par de huevos realmente buenos y malos profesionales hay en todos lados es decir te puedes encontrar un buen profesional tanto en servicio público como en asesorías online y viceversa es decir te puedes encontrar una mala experiencia en ambos sitios el problema es que yo entiendo en parte que es muy difícil mantenerse actualizado por ejemplo si eres un médico cuando tienes un volumen de pacientes que te quita todo el día es decir ha llegado un punto en el cual es insostenible el volumen de gente para los pocos medios que hay actualmente en sanidad entonces yo en mi caso sí que me puedo formar y puedo leer o estar actualizado pero no es el caso por ejemplo de un médico que tiene que estar pues ya no solo diagnosticando la patología sino también tratándola entonces la figura del nutricionista aparte de ahorrar muchísimo dinero a la salud pública también puede ahorrar muchísimo tiempo de hecho te recomendaron galletas María y ahora estás enfermo pagas y por eso la industria farmacéutica también le encanta esta industria la industria de la mentira mucha gente intenta aconsejarnos cuando realmente pueden ser personas como yo que no tienen ni idea y simplemente han escuchado ese tipo de consejos a saber dónde el problema es el altavoz es decir por ejemplo yo puedo divulgar o puedo transmitir unos conocimientos pero obviamente el altavoz de ciertas empresas o de ciertas industrias va a ser mucho mayor al mío entonces necesitamos cada vez más y más gente que sea informada es decir parece una tontería pero la persona que te dice lee este artículo o he escuchado en tal sitio que lo que dice este medio es falso eso ayuda muchísimo el problema viene cuando lo que se publica o los estudios que se están desarrollando como requieren de una financiación únicamente se llevan a cabo porque interesan a una empresa que ya muchas veces además hacen estudios no solo sesgados en su metodología sino muchas veces orientados a que tengan un fin y luego cuando tenemos ese estudio hay que publicarlo con lo cual implica ya unos costes y un servo de publicación y por otro lado luego viene el último estadio de la producción científica que es cómo comunicamos ese estudio donde muchas veces vemos que los resultados se exacerban los resultados se manipulan todo el tema de la comunicación de datos científicos es una manera también de modificar y de maquillar todo esto hay que preguntarse si esa farmacéutica está interesada o no está interesada dependiendo de cuáles sean sus principios si miramos que es una farmacéutica que está comercializando fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas y que de alguna manera puede beneficiarse de ello digamos que no le interesa llegar a pensar o afirmar que a las farmacéuticas o alguna industria alimentaria nos interesa que estemos enfermos eso suena conspiranoico yo creo que hay que alejarlo de las conspiraciones y hay que verlo desde un punto de vista de motivos económicos la enfermedad para algunas empresas es un negocio y yo creo que aquí cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones si tú tienes una empresa que se lucra de una situación de enfermedades no transmisibles pues a lo mejor esa empresa quiere actuar para que todo siga igual o a lo mejor esa empresa quiere pensar en el bienestar público pero yo creo que esto tiene que abrirnos los ojos a todo el mundo y ver que hay muchas empresas que no tienen digamos el enfoque de una ONG o no tienen el enfoque de ayudar a la población mundial por mucho que estén en el sector de la salud y si consigues entender esto te calmas ves que la solución a tus problemas no es conseguir un físico pero también te das cuenta de que siempre es un paso adelante tomar las riendas de tu vida siempre es algo positivo querer conocer cómo funcionas querer conocer cómo cuidarte y poner el esfuerzo de realizar actividad física y comer de una forma sana y sostenible ves que la solución y el camino a pesar de ser particular el de cada uno tienen el mismo suelo la misma base comida sana y ejercicio comida de verdad y movimiento barato fácil pero no rápido no vale hacerlo 12 semanas y volver a ser un sedentario que desayuna dono no vas a arreglar 20 años de sedentarismo en 3 meses tienes que hacer un cambio de por vida tienes que educarte es una cuestión de educación es responsabilidad de todos educarnos para mejorar como personas recurres a la bibliografía que utilizan a lo mejor una carrera como nutrición dietética y humana tú ves la bibliografía y no está actualizada o ves muchos estudios que se basan para formar la bibliografía y son estudios que se han dicho que están mal hechos o que estaban mal realizados o que se han que ya no tienen buena validez ¿sabes? entonces hay poco poco va a funcionar y España sobre todo es un país creo que no se va a ir bastante atrás todo es el temario el mismo temario que se va compartiendo desde hace 10 o 15 años con todas las citas bibliográficas de hace 15 años son muchos conceptos que están totalmente desactualizados como evitar la grasa o comer cada tres horas o que la base de la dieta debe ser carbohidratos refinados tipo bollería y además sabemos que no es lo ideal yo soy un romántico y un enamorado de la verdadera educación y por lo tanto creo que no necesitamos pequeños cambios lo que necesitamos es una absoluta re-evolución de lo que es la educación actual y cómo está enfocada no vas a corregir 20 años de sedentarismo porque hagas 3 meses las cosas bien hoy es 15 de diciembre y fuimos a gimnasia como todos los sábados y luego teníamos partido y nada con la mala suerte de que en el último minuto pues me rompí el dedo y nada la verdad que lo primero que pensé fue que Truff no podía continuar hasta que ya se lo conté a Rubén y me dijo que aún se podía seguir entrenando que ya veríamos cómo se cómo se hacía con tema de poleas correas y etc y nada como quedan dos dos semanas de Truff no vamos a hacer lo posible para no dejarlo por así decirlo y así no perder todo el trabajo que ya hemos hecho y nada a seguir con lo que se pueda lo que sí que he aprendido es que da igual los impedimentos que nos pongan la vida en este caso como romperte un dedo no es suficiente para dejar algo así más con el trabajo que lleva y nada que hay que seguir siempre aunque sea ahora mismo yo no puedo estar al 100% en los ejercicios pero prefiero estar al 50% que dejarlo desde luego con más razón aún hay que seguir y acabar como se debe y a darle duro modo beast on a fuego si no me quemo no juego meter al gas a fuego de esta no paro ya nos veremos nos veremos cuando la rata vayamos al cielo Madrid es pirata sin mezcla ni hielo de Madrid al suelo escucho el sentido del tiempo que coño hago ahora déjame ser parte del viento y ni contar las horas de las que me arrepiento y me la suda toda me la suda toda estamos parados a 200 horas yo de Madrid al cielo voy a tocar las nubes a besar el suelo a fuego alzando el vuelo bandera pirata mirada de hielo de Madrid al cielo chavales de barrio en su mirada fuego sin miedo sonando serio suelo avisar disparando al cielo de Madrid al cielo de mirarnos agarrarte el pelo a fuego a fuego quédate y quémate en mi infierno sin miedo ya no miro atrás necesito más dame lo que quiero dame una razón a me piro dame un motivo y te espero a fuego no salgo del tablero no soy una ficha yo no entro en su juego soy como soy porque quiero vivo rápido por si muero y si muero nos veremos cuando la rata vayamos al cielo bandera pirata cubata y dos huevos a fuego a fuego que me pasan las horas volando yo contando estrellas y pensando en todo lo pasado le hablo a la botella son demasiados ojos mirando y me la sudo entera y me la sudo entera salimos del barrio y dejaremos huella todo depende de ti no dependemos ni de un producto ni de una rutina si tú entrenas regularmente y como es bien los resultados van a llegar antes si tú ibas a una clase y a un niño obeso o gordo era lo raro realmente a diez de hoy llevamos a un patrón totalmente diferente en el cual va a ser raro ver a un niño delgado porque nos enfocamos muchísimo en el tratamiento y no en la prevención es decir siempre vamos a esperar a que la persona tenga ese problema de salud y buscar la forma de solucionarlo incluso en la investigación del cáncer es muy común el buscar el tratamiento en vez de podemos decir invertir dinero en evitar que llegue a ese caso entonces la obesidad diabetes y todas estas enfermedades es muy común este hecho en el cual nos centramos muchísimo en el tratamiento en cuanto a medicina pero no a la hora de evitarlo que es el principal problema el principal problema a día de hoy es que cada vez hay más más y más casos obesos y hay edades mucho más tempranas que hace 20 o 30 años entonces definir la obesidad como tal podremos decir que es por así decirlo de forma muy resumida la acumulación de grasa visceral que puede producir efectos adversos tanto a corto como a largo plazo es decir sabemos que es como un catalizador para así decirlo de otras patologías por ejemplo sabemos que las personas obesas pues tienen mucho más riesgo de diabetes tienen mucho más riesgo de cáncer de hipertensión de Alzheimer es decir lo que va a hacer es acelerar la aparición de otras enfermedades por así decirlo secundaria si tenéis dudas sobre hacia dónde enfocar hacia dónde prepararse si no os creéis equivocar elegid salud es muy difícil casi imposible entrenar y comer solo para soportar una imagen tenéis que entender que los atletas los culturistas los competidores los modelos fitness en ningún caso buscan salud o no es su prioridad tú sí todavía nosotros podemos ir a casa de nuestros abuelos y la mayoría de ellos no se comen un dulce o un refinado o un altamente procesado ningún día ¿por qué? porque tiempo atrás los alimentos que habían altamente procesados eran los justos necesarios o ninguno pero nosotros si necesitamos una educación ¿por qué? pues porque nos bombardean con todo lo malo con todo lo que no debemos consumir o con todo lo que no nos debemos ingerir nos lo ponen casi como necesidad como mismamente como los cereales azucarados para el desayuno ¿quién nos ha dicho a nosotros que debemos consumir pues un cereal en base a trigo arroz, maíz, etcétera cargado de azúcar casi al 50% pues porque la producción de los alimentos altamente refinados es súper barata súper barata se produce en cadena no necesita ninguna dedicación es como hacer a granel como churros uno tras otro uno tras otro y encima se venden a un precio moderado y como el paquete lo quieran vender ahora con la trampa de es light es con menos azúcar es sin añadido vale tres veces más le sigue costando menos porque solo es añadir azúcar refinado o quitar del que es un proceso es absurdo y te lo venden tres veces más entonces todo es comercio de hecho la gente se piensa que el problema del ultraprocesado es las patatas fritas o la hamburguesa o el helado o sea siempre se piensa el ultraprocesado como el típico alimento de comida rápida pero a día de hoy sabemos que la industria es mucho más inteligente que eso y lo que ha hecho es sacar productos que parece que son saludables cuando no lo son ahí es donde está realmente el problema es decir el consumo pues de muchos elementos que dicen ser altos en fibra y luego tiene un contenido de azúcar muy alto algunos cereales algunos yogures es decir la gente dice como un yogur puede ser algo malo pues cuando miras tiene la misma cantidad de azúcar que por ejemplo una chocolatina y eso la gente a día de hoy está siendo más conscienciada por algunos influencers o por algunas webs como por ejemplo sinazucar.org pero cuesta mucho cambiar el chip de que algo que te dice que es light o algo que te dice que es enriquecido en sea algo dañino la gran mayoría de ultraprocesados sí que podemos afirmar que son poco saludables porque ultraprocesado según la definición que se utiliza en investigación implica ya una composición poco sana es decir o con aceites de mala calidad con harinas refinadas con una gran cantidad de azúcar o con una gran cantidad de sal puede haber productos que sean ultraprocesados o mejor dicho que hayan requerido de mucho procesado y al final acaben siendo buenos sí y puede darse el caso además en complementos alimenticios porque se ha procesado mucho o se ha aislado mucho se ha concentrado es decir ahí sí que podemos tener esas excepciones pero hay que distinguir lo que es un alimento ultraprocesado es decir que podemos encontrar en un pasillo de galletas en un pasillo de helados en un pasillo de cereales de desayuno eso podemos afirmar que no es un alimento saludable y por otro lado hay que distinguir de herramientas ultraprocesadas que no necesariamente es comida que sí que pueden ser útiles y ahí no hay que no hay que meter en el mismo saco lo que puede ser un fármaco lo que puede ser un suplemento lo que puede ser una ayuda ergogénica que obviamente están ultraprocesadas y luego por otro lado hay que distinguir lo que son los alimentos ultraprocesados bueno después de tres meses decidí ir a hacerme los segundos análisis bueno para montar mitos de que es malo entrenar seis días a la semana de que tres huevos al día es malo para el colesterol etcétera y manejan hasta las recomendaciones que te dan ya lo ves como los pediatras recomendándote los yogures azucarados para los niños se negocia con la salud de la gente la rueda gira en torno al ámbito comercial y la gente se cree que las instituciones de la salud giran en torno a la salud de las personas y yo creo que hombre yo no creo evidentemente que mi médico de consulta tenga intereses económicos la mayoría de ellos a la hora de recomendarme o seguir un protocolo de actuación y medicarme pero es que tú te vas a un médico y por cualquier tontería porque tengas un dígito en el colesterol elevado sin haber analizado por ejemplo tú te vas al médico que consulta tú tienes el colesterol total elevado años atrás se recomendaba medicarte a partir de 300 ahora lo han bajado a 200 para vender más pastillas ok pero es que tú te vas al médico das ese valor alto y el tío ya te pone en un protocolo a tomar esas pastillas cuando por ejemplo hacen cosas como elevar el nivel de transaminasas y el tío ni siquiera ha mirado de ese colesterol porque el colesterol circula por tu cuerpo el tío no se ha parado a mirar ese colesterol ¿cuál es? ¿es el bueno o el malo? es decir ¿es LDL o es HDL? ¿me protege o me pone en riesgo? y del que me pone en riesgo ¿es circulante o es oxidado? porque realmente el que se oxida es el que se queda en el asteroma y es el que forma la placa y el que te pone en riesgo de muerte entonces al final el médico ¿qué? no tiene ni puta idea y te está recomendando la salud aquí las recomendaciones no giran en torno a la salud aquí las recomendaciones giran en torno a la industria en el tema del dietista nutricionista la figura en la salud pública estatal totalmente descartada o sea no hay posibilidad ahora mismo de que el dietista nutricionista tenga una plaza lo cual es demasiado triste porque sabemos que la nutrición tiene un papel fundamental ya solo a la hora de prevenir cualquier patología sabemos que es de gran importancia por un lado tenemos que en nutrición en nuestro contexto está mal enfocado cómo es la asistencia y también cómo es el enfoque el enfoque sanitario por lo general está muy medicalizado y llegamos tarde a la enfermedad se nos da bien tratar o actuar cuando ya la enfermedad está instaurada somos muy de curar somos muy de operar somos muy de dar fármacos y no invertimos tanto a nivel de prevención y promoción lo cual sería lo más inteligente a nivel político porque nos permitiría prevenir enfermedades y por lo tanto ser más eficientes se valora muchísimo o sea se piensa que el fármaco tiene mucho más poder a la hora de tratar que por ejemplo la dieta y sobre todo porque ese podemos decir esa figura del dietitismo nutricionista ha sido cubierta por endocrinos médicos o incluso la figura de la enfermera en algunos casos una de las medidas políticas más eficientes a nivel de coste-beneficio es la de incorporar a profesiones sanitarias que puedan prevenir enfermedades en este sentido incorporar la figura de las dietistas nutricionistas en sanidad pública sería una de las medidas más eficientes que se podría hacer en un país y al final llegas aquí la semana 12 12 semanas 3 meses de entrenamiento y dieta estricta y resulta que no estás ni cerca de lo que te venden podríamos haber conseguido mucho más claro por supuesto podría haber hecho muchas más horas de cardio podría haber recortado muchísimo más las calorías hasta el punto que solo tuviese las fuerzas necesarias para levantarme de la cama ir a entrenar y volver pero eso no es sostenible eso no es una manera de educarte no es un hábito que puedas mantener eso no aporta salud la realidad y como habéis visto es que en 12 semanas apostando siempre por la salud y la sostenibilidad se consiguen buenos resultados pero no son resultados milagrosos ni impresionantes ni asombrosos no se pueden vender pero son resultados reales en el plano de la nutrición lo que la persona debe encontrar da igual el tipo de dieta que haga es adherencia la adherencia yo creo que se puede conseguir creando hábitos y esto funciona en un principio generando objetivos a corto plazo cada uno que se entretenga de la manera que quiera pues no quiero ganar la comida libre del viernes o quiero hacer 15 días por esto que busques motivos aunque sean ridículos para que tú consigas una adherencia es el único factor importante en una dieta porque todas funcionan juega con los nutrientes como quieras pero lo que funciona es la adherencia lo primero asegurar una cantidad mínima de frutas verduras vegetales o sea eso es fundamental porque es muy común que cuando la gente busca perder grasa corporal siempre dice lo primero que tienes que eliminar son los carbohidratos o sea la gente que dice pues meto mucha proteína grasas y reduzco en gran cantidad los carbohidratos y en muchos casos pues llegan incluso a ingestas por debajo de los 30 40 gramos de carbohidratos y los carbohidratos que utilizan pues no son por así decirlo altos en fibra eso tiene una gran repercusión ya no solo a nivel de la salud sino a nivel de la microbiota entonces sí o sí el basar los carbohidratos un gran porcentaje de estos en base a vegetales es una excelente opción la segunda opción es asegurarse de la ingesta proteica y aquí hay como una población muy polarizada es decir te encuentras una población que es más culturista más holieschool la cual consume una gran cantidad de proteína y por otro lado una población por así decirlo más novata o que no está muy metida en el mundo que lo que hace es buscar una ingesta baja en proteína en el caso de las chicas suele ser muy común sobre todo en dietas de revistas la pronto y demás que son dietas que no llegan incluso al gramo de proteína porque el peso corporal si haces una ingesta muy alta en proteína estás reduciendo la cantidad de carbohidratos y grasas que puedes meter lo cual es los macronutrientes energéticos que te van a ayudar a tener energía y entrenamiento y si haces una dieta muy baja en proteína y muy alta en carbohidratos y grasas lo que va a hacer es que pierdas masa muscular y lo cual va a ser que tengas una peor composición tanto a corto como a largo plazo entonces buscar una ingesta de proteica hablamos a lo mejor de entre 1,5 o 2,5 dependiendo del caso sí que sería recomendable además de adherencia es que dejes de pensar que tu modo de comer para conseguir un objetivo tiene fecha de caducidad porque eso es lo que la persona siempre va buscando cuando va al dietista ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿hasta cuánto? toda tu vida señor busque una dieta con la que se encuentre a gusto y un método una manera de comer con la que pueda sobrevivir siempre en cuanto a entrenamiento yo creo que la persona debe hacer lo que más le guste porque al fin y al cabo lo que se va demostrando es que el cuerpo pues genera adaptaciones en base al estímulo que tú le das y a partir de ahí creas progresiones si a ti te gusta entrenar fuerza entrena fuerza si a ti te gusta entrenar hipertrofia o técnicas de post fallo hazlo y si te gusta hacer natación hazlo yo creo que lo que tienes que encontrar en el entrenamiento es lo mismo que en la nutrición la adherencia y eso tiene que pues tienes que encontrar algo que te motive por muy bueno que sea el sistema de entrenamiento o el gurú que lo haya creado si tú vas con mala cara a la sesión de hierros es que a ti no te gusta hacer hierros haz otra cosa ya llegará tu momento aunque quieras hacer otro deporte al final en nuestro día a día tenemos que elegir tenemos que tomar decisiones y hay un gran nivel de incertidumbre que tenemos que asumir y tenemos que convivir con ello cuando adquirimos un servicio o adquirimos un producto de manera que hay alguna manera de estar completamente protegidos probablemente diríamos que no que todo empieza por ser crítico todo empieza por pensar y comprender un poco cómo es el sistema en el que nos movemos y darnos cuenta de que a lo mejor el producto o el servicio que estamos contratando no es el mejor ni siquiera tiene por qué mejorar nuestra salud y puede que esté montado sobre una mentira pero son tres preguntas básicas que nos deberíamos hacer toda persona siempre que estemos yendo a comprar o a contratar el servicio sea del tipo que sea una última repetición del documental ¿qué se siente? ¿qué se siente uno realizado? mi único consejo es que no esperéis nunca al momento adecuado para empezar a mejorar porque justo al terminar el rodaje de este documental jugando al fútbol en una jugada tonta me partieron un ligamento del pie seis meses de baja dos meses sin poder pisar el suelo al final te das cuenta de que lo más intuitivo es lo que funciona entrenar duro y comer sano es sinónimo de vida saludable cuando tú entiendes lo que esto realmente implica y significa es cuando llegan los resultados lo que debemos ajustar son las expectativas a la realidad abrid los ojos encontrar la verdad la verdad no es fácil de digerir la verdad es despertarse a oscuras en una habitación desconocida y aunque no debiera nos asusta la verdad se ha vuelto algo a rehuir nos hemos vuelto débiles quejicas la verdad la verdad requiere reflexión y análisis del más difícil sobre uno mismo la verdad una vez superado el miedo y afrontado el sufrimiento es liberadora y justa siempre obligándote a tomar el camino del esfuerzo siempre haciéndote lastre para que camines despacio pero firme haciéndote olvidar milagros y haciéndote culpable de tus propias desgracias la verdad es difícil pero cuando entiendes que es el único camino hacia ninguna parte merece la pena ¿qué coño esperabais? ¿los nuevos Arnold y Franco? vamos salimos del barrio y dejaremos huella a fuego si no me quemo no juego meter al gas a fuego de esta no paro ya nos veremos nos veremos cuando las ratas vayamos al cielo más miles piratas sin mezcla ni hielo de Madrid al suelo este impid por esas horas muertas a estas alturas quemadas la vuelta el que no a comer si está a la mesa puesta llevármelo todo si han dejado la puerta abierta cerda estoy vigilando de cerca que ni Cristo tuerza mi recta solo un viajazo de esa dimensión me hace poner los pies en la tierra mañana va a salir el sol pa' que sea otro día de mierda así que mejor que sea el mismo que sé cómo acaba y me renta me renta parao para 180 me renta a ver quién paga esta cuenta el día que el carma me pida saldarla saber qué carita me pone que yo juego mis cartas si él hace mi manga tiene toda la cara del joker yo de Madrid al cielo yo tocar las nubes a besar el suelo a fuego alzando el vuelo bandera pirata mirada de hielo de Madrid al cielo chavales de barrio en su mirada a fuego sin miedo sonando serio suelo a pisar disparando al cielo chavales de barrio y Gracias por ver el video.